Me voy a esconder por aquí Carlos está por allá grabando Vamos a ver su reacción cuando no me vea No se han dado cuenta que yo no estoy Hay mucha, mucha gente Miren, quiero mostrarles Estoy aquí detrás De un murito Vamos a acercarnos a la cámara Sí, yo creo que ya me está buscando Ay, miras a lo que es que mamá Espérame, espérame Ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta que yo no estoy Mira, se lo ven mirando para todas partes Mira Pero ya para buscarme ¿Qué estará haciendo? ¿Para qué me va a llamar? Ay, no, que no me llame Voy a poner esto en un avión para que no me entre la llamada Ahí le están preguntando por mí Me imagino porque le están preguntando ¿Y cómo hace? Si aquí solamente hablan francés Ay, creo que le están pidiendo una foto ¿Qué están haciendo ahí? Ay, lo reconocieron ¿Qué? ¿Colombiano? ¿Qué me llame de aquí? Ya vamos a entrar al museo Él estaba grabando un TikTok antes de grabar Antes de entrar Ay, creo que me vio Ay, no, no, no Creo que me vio Bueno Mami 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 ¿Me estabas buscando? Sí ¿Me extrañaste? Sí Mami Mami ¿Tú dónde estabas? Ah, es que me fui por ahí con un francés No, como hay que comprarse Qué preocupación Le pregunté a gente Le pregunté a los seguidores A ver si te habían visto Es que hay un francés todo lindo Que me estaba pidiendo el teléfono Ah, sí, sí No, te llamé No, no, no Es que tengo el celular armado ¿Está me haciendo una broma? Sí No, marica Bueno Fue una pequeña bromita Like si quieres más bromas Ay, Dios No me hagas eso, por favor Qué preocupación No, no, no No, no